Mi nombre es María de Rosón, mi taller está ubicado en Maracay, Estado de Aragua, municipio de Girardot. Soy artista plástico, digo escultora porque es lo que más me gusta hacer, pero sin embargo hay momentos que el mismo proceso creador te exige otros materiales, otros medios, y los utilizo en ese momento. Llegué a París y decidí estudiar, buscar si la escultura va a ser mi vida, entonces ahí fue donde aprendí a trabajar con oxicorte, con oxisoldando, con chatarra, piedra, madera. Siempre se ha mantenido la misma constante del metal, la escultura en metal. La idea es, bueno, sí, como todo artista, oye, que la vea la gente. Yo quiero el populacho, yo quiero la gente, el peatón, el que va en el autobús, en la buseta, que va en el taxi, que va caminando. Mi intención es crear, porque yo no consigo la vida sin esto. Esto es mi mundo. Y no hay separación entre la creación y lo que hago en mi día a día.